Los dioses han luchado por la supremacía durante cientos de años. Sus luchas han abrasado los cielos y arrasado la tierra. Sus súbditos han levantado imperios y librado una cruel guerra por la gloria de sus maestros. A medida que los líderes caen, otros tienen que ocupar su puesto y seguir luchando. Para ti, Saga es solo el principio.